Quiero estar contigo de nuevo Una noche Acércate a mi bebé Escucha Una noche No puedo negar Que la primera vez lo hicimos me gustó mirar Y eres tan especial Que la belleza de tu cuerpo no he podido olvidar Y aunque esto ha sido una aventura Quisiera cometer la misma locura Y en mi cama tenerte desnuda No tengas miedo Una noche más Contigo Yo quiero estar Vente conmigo Una noche más Contigo Yo quiero estar Vente conmigo Dame una noche Solamente una Te voy a hacer sentir como que estás en la luna Un momento de placer Te voy a dar y lo vas a querer otra vez Mi amor Tal vez lo que siento sea obsesión Pero sea lo que sea no tengo mala intención Lo único que quiero es hacerte el amor Como dice Chavacán en su canción Yo solo quiero otra noche contigo No me importa si tienes tu marido Yo también estoy comprometido Pero eso no importa Pero eso no importa Escapémonos para la playa Tu lleva la almohada Yo llevo la toalla La protección Que nunca me falla Nunca me falla Una noche más No quiero negar Que la primera vez lo hicimos Me gustó Me gustó Me gustó Y eres tan especial Que la belleza de tu cuerpo No he podido olvidar Y aunque esto ha sido una aventura Quisiera cometer la misma locura Y en mi cama tenerte desnuda No tengas miedo Tal vez lo que siento sea obsesión Pero sea lo que sea No tengo mala intención Lo único que quiero es hacerte el amor Como dice Chavacán Ven a ver Yo, yo Dame una noche Solamente una Te voy a hacer sentir como que estás en la luna Yo Un momento de placer Te voy a dar Y lo vas a querer otra vez Una noche más Contigo Yo quiero estar Vente conmigo Una noche más Contigo Yo quiero estar Vente conmigo Yo, yo Una noche más Contigo Yo quiero estar Vente conmigo Una noche más Contigo Yo quiero estar Vente conmigo